bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más de los warship con mi cuenta principal bueno como siempre agradecer a todos los miembros del canal gracias por hacerme el aguante también a la gente que hace donaciones si tenemos al top donador al amigo short y gracias por por todo ese apoyo al canal ok agradecer a toda la gente que hace las donaciones también y hoy aparte de warship también amigos llegó la semana de habilidades esta semana vamos a tener en cañonera habilidades diferentes por día ok el primer día vino una de las mejores habilidades que nos puede tocar en cañonera tenemos el hack este este esta habilidad que nos permite hackear hasta prototipo defensivo la verdad que es increíble pero con esta con este control remoto voy a hacer un videíto pero más tarde más tarde voy a estar subiendo un videíto para esto pero va a ser un lujazo ok ahora vamos a hablar un poquito del warship salen novedades aquí vamos al warship y en warship también amigos tenemos una gran noticia pudimos llegar por fin ya al liga de diamante que tanto la verdad que se hizo esperar más que nada porque como estábamos jugando con naranja con con cubo con con cubo estábamos ahí en la misma línea estábamos sufriendo porque estábamos solamente con naranjas pero ya por fin pudimos llegar a desbloquear los helicópteros amarillos y la verdad que se pueden sacar ataques más seguros y todavía mucho más rápido y se nota mucho en el tema del tiempo ya que con amarillos directamente clavamos bengalas directas a las salas de máquina y los amarillos van recibiendo bastante disparos no hace falta gastar shock ni nada de eso y nos ahorramos un montón de tiempo porque no hay que no hay que hacer tanta limpieza así que la verdad que increíble ahí está encima el cofrecito este te da 25 y con esto me alcanza justo para poder sacar los conmocionadores que tanto también me hacen falta nuestro diseño porque porque hay muchos ya que están en línea de diamante pero están jugando con amarillos y rastreadores y sacan muy buenos tiempos así que nada poniendo los conmocionadores ahora vamos a tener un poco esos ataques de rastreadores que está son ataques bastante bastante rápido la verdad con esto vamos a detener un poquito esos ataques ahora a la tarde por ejemplo a la tarde teníamos dos cofres más a la tarde vamos a sacar lo que sería el daño de estructuras si tenemos suerte a ver son 25 3 pónganle que llegaríamos hoy al 22 con amarillos sacaríamos los rastreadores el día de hoy pónganle si es que si es que este subimos a 22 podemos sacar rastreadores el día de hoy si yo me voy a colocar los conmocionadores por aquí un como por aquí y el otro como por ahí ahí deja los conmocos un poquito más a la izquierda ahí está para que cura toda esta zona porque la mayoría mete rastreadores por aquí se va súper rápido a las alas y me las terminan reventando sin mucho lío así que a ver si con eso paramos un poquito la mano de rastreadores aunque el como también está para ayudar ahí no así que bueno y quiero que vean por ejemplo que vean un ataque más o menos para que vean cómo es la como es la jugada con helicópteros amarillos y naranjas ok o como lo que estoy haciendo yo para el ataque ahora que desbloque los amarillos porque es una estrategia que se puede hacer bueno totalmente diferente a lo que hacemos con atacando con matón y naranja así que bueno y se los dejo para que vean por ejemplo diseño como este podemos aprovechar tirar bengala hasta el fondo y como pueden ver los amarillos obviamente siempre van primero ya que son los que pueden aguantar mucho más daño y de este en este caso puedo barrer del fondo todo para la parte izquierda lo deja mucho más fácil ya que como los amarillos obviamente van volando a la casi a la misma velocidad que los naranjas no tan rápido como naranja pero van súper rápido siempre van a estar al frente aguantando todos los disparos de cañones que lo más importante que aguante mejor de cañones y ahí nos da el chance de poder barrer como pueden ver vamos barriendo todo tranqui si solamente en este caso tendrá que yo que hay aquí un poquitito de estos cañones porque no hay ningún amarillo justo en esa posición pero en cuanto se pone un amarillo enfrente ya no gasto energía para nada en shock y esa energía la invertimos en dispararle ráfagas a la sala que está más lejos como por ejemplo estas tres ráfagas maxeadas y bengala a la última sala y ahí como pueden ver puedo darme el lujo de tirar así bengalas directas porque siempre los amarillos están adelante y si no están los amarillos como los amarillos sueltan matones los matones también están adelante así que es un combo muy bueno y aparte se nota mucho en los tiempos que estamos haciendo ahora por ejemplo está tal que me salió 253 aquí por ejemplo 250 vamos a ver el ataque este era un jugador que estaba en diamante vamos a ver el ataque que le hice lo mismo misma jugada pero al revés en este caso entre por abajo con dos amarillos 66 naranjas ya bengala directo a la sala como pueden ver sin gastar nada de shock bengala directo por lo amarillo van a aguantar mucho daño nos vamos rápido para para la parte izquierda acomoda y un toquecito los naranjas y en cuando los amarillos se ponen enfrente ya nos quedamos súper tranquilos bueno ya saben que aquí sería bajar la sala de aquí abajo que está la que está más lejos sería bajarla con pura ráfaga tres ráfagas tres disparos ráfagas y esa ya cae bueno con esta nos vamos bengala más arriba y nos podemos clavar tranquilamente una bengala directo a la sala de máquina bueno ese shock fue un poquito tarde pero llegó ahora bengala la última sala ya y como pueden ver es muy arriesgado el ataque voy tirando puras bengalas sin sin gastar tanto shock porque igual la energía no tenía mucho pero como pueden ver al al ir matones los amarillos van soltando matones y esos matones son los que me ayudan a aguantar en esa parte donde hay mucha defensa así que la verdad que es un golazo ya sabíamos que con cuco y vamos a poder subir con amarillos pero subimos muy rápido a diamante el día de hoy lo desbloquea los amarillos lo desbloqueamos hace una hora y media poco lo de lo que un poco más antes pero yo hace una hora y media que estoy jugando con amarillos y ya puede llegar a diamante sin ningún tipo de problema así que bueno como les digo ahora el tema y eso que no tenemos los con mano ahora con los como el diseño aguantar más pero ahora el golazo está en llegar rápido a lo que sería rastreadores porque con rastreadores no podemos hacer mejores ataques todavía combinaciones muy buenas podemos sacar con rastreadores que creo que el día de hoy nos podemos colocar en rango 22 de diamante practicando un poquito los ataques no con rastreadores vamos a hacer 10 pasos así que bueno esto lo que vamos a hacer por la tarde por la tarde voy a estar subiendo el vídeo con él con la habilidad especial y si está todo bien a la noche hacemos directo que lo más seguro que hagamos directo y a la noche así que bueno ya saben ahí lo que vamos a estar haciendo el día de hoy cualquier pregunta duda sobre el temita warship 5 sala me lo deja en la parte de los comentarios y bueno hoy a la noche también la cuenta pequeñita o la cuenta secundaria que tengo también la voy a pasar a cinco salas así que ya las dos cuentas que estoy jugando hoy las tengo ya en cinco salas las dos así que bueno por las dudas nada cualquier consulta me deja en la parte de los comentarios hoy a la tarde subiré vídeo del hack y a la noche directo también así que bueno no se lo pierdan un saludo y hasta la próxima y y Gracias por ver el video.